Después de tres intentos Estoy usando otra cámara, no es la cámara de siempre Estoy usando una cámara que me prestó mi viejo para grabar un vlog No sé, dije, préstamela ahí y voy a grabar algo ¿Pero por qué? A ustedes les encanta que uses cámaras, que pruebe otras cámaras viejas, nuevas Y a mí me gusta porque así les demuestro que con cualquier cámara se puede hacer lo que sea Fotos, video El tema es que este es el tercer intento que ponemos a grabar Porque primero me olvidé de poner a grabar porque no estoy acostumbrado a apretar el botón Segundo, apreté un botón pensando que era eso pero en realidad era fotos Y no estaba grabando nada y acá la pantalla te dice Pero me olvidé de fijarme ahí, es como que no estoy acostumbrado Y este es el tercer intento, ahora está grabando supongo, ¿no? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí Sí, perfecto Este es Brappa, ¿eh? ¿Qué tal mi amigo Brappa? ¿Qué estamos haciendo Brappa? Estamos cartoneando para ver que podemos hacer fotos con lo que encontramos en la calle Cartoneando, venga, vamos, vamos, vamos Bueno, él quiere hacer un par de fotos Siempre cada vez que nos juntamos a hacer videos tratamos de imitar unas fotos así Lo que está bueno en realidad siempre es no estancarse con un solo estilo Y siempre tener a alguien a quien no robar sino influenciarse y buscar ideas para generar contenido nuevo Que eso es lo que importa Y lo querés hacer para tu canal, ¿no? Perdón, vos no tenés canal, ¿no? ¿Cuenta los videos que subí de mi primario? No Bueno, entonces intentaremos buscar algo nuevo y... Vos querés hacer un canal Claro Vos tenés que empezar un canal Porque el canal ya lo tenés subido como yo Todo el mundo empezó con un canal y después como que... Lo hace oficial, ¿no? Pero vos querés hacerlo oficial Ahora Queremos oficial a partir de este momento Y acá les voy a dejar el canal Pero bueno, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo porque estoy aburrido Alto zoom tiene esta cosa, mirá Encima es todo zoom óptico No te fakea nada, está buenísimo Dice wide en realidad Dice wide Pero en realidad es como sería un 17, 18 milímetros APCC, ¿no? ¿Puede que sea un angular? Sí, es un angular Pero no sé, está bueno Y tiene una tapita, o sea, mirá Hago pling Y está tapado Pero de repente lo abro Se cierra de manera manual, ¿no? Es como muy viejo eso Les voy a contar un poco de la historia de estas camcorder Moviando el pedazo de pelusa, planta o no sé, moco Que tengo en los anteojos Vamos a empezar diciendo que estas cámaras Vienen de las analógicas Estas gigantes que seguramente muchos de ustedes Habrán visto alguna vez en la vida Más o menos en la época en la que Todo se estaba empezando a digitalizar Y empezaron a aparecer cámaras como las point and shoot O estas, las handy cams Solo que digital Ahora es como que graba en una memoria Y me refiero a las cámaras portátiles, por supuesto No a las cámaras profesionales De DSLR así grandes Que ya en esa época existían Pero bueno, eran No eran lo que son hoy en día La cosa es que con el tiempo Los celulares empezaron a venir con mejores cámaras Incluso las DSLR estaban más accesibles por el precio Cada día era más fácil conseguir una de esas cámaras grandes Aunque uno piense lo contrario Esto hizo que las cámaras estas Pasen a un segundo plano Y por supuesto Como la gente saca más fotos que video Estas cámaras ya no se veían mucho Ojo, todavía existen Lo que pasa es que No son tan populares No las vemos en todos lados En fin, ahí tienen un poco de historia De estas cámaras digitales Así que bueno Seguimos con el vlog Dale Me encanta que Drapa ya empezó a grabar vlog Chicos vayan a suscribirse a su canal Por supuesto estoy usando el GorillaPod No esto, en esta cámara Porque es como muy difícil Porque no se agarra como las otras cámaras Que las agarras así Las tenés que agarrar como si fuera No sé, un pene que te estás Sí, es medio raro Es medio incómodo estar grabando así En vez de grabar así Pero bueno Es otra forma de manipular la cámara Pero aún así me gusta como graba Graba a 1080 Y estoy grabando en este momento A 50 frames por segundo Progresivo Porque encima tiene la opción De grabar en interlazado Vamos a ver un poco en la basura Como hace Como le gusta a mi amigo Brapa Eso es un aburrido Sí Vamos Seguimos Loguear con un GorillaPod Y la cámara Una camcorder Me siento medio incómodo Bueno acá yo me compré una vez un rollo Rollo de foto, eh Viejo Qué lindo, ¿no? Qué linda época en la que sacábamos así Pero estamos en la era digital Ya está Hashtag soltar Hashtag soltar Hace trucos de magia él Pero qué tenés ahí en la oreja No sé Qué tengo en la oreja Qué tengo en la oreja Acá No Tengo una carta No Se sacó una pajita de la boca Mirá 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 El automático Mirá Porque estoy blanco Odio eso Que es automático No podés manejar nada Entonces de repente aparezco blanco ¿Sabés lo que voy a tener que hacer Con la edición ahí De color después? Qué cagada esto No tiene ni perfiles planos ¿Plásticos negros te sirven? No, pero transparente sí Estás pretencioso ¿Qué necesitas, boludo? Me hubieras dicho Traía yo La exposición no te la robo amigo Editar esto va a ser un dolor de huevos ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, muchísimas en realidad Ya principalmente Y es veces más ligero que una cámara DSLR Incluso también más ligero que la G7X La que uso siempre Porque no tiene casi nada esta cámara Es increíble No es tan vieja encima Es como del 2013 Lo malo es que tampoco tenés modo manual Ni tampoco podés controlar los perfiles El balance de blancos Hace todo solo Y vos tenés que confiar 100% en la cámara Yo puedo hacer eso Pero de repente después a la hora de editar Voy a tener que hacer más trabajo Entonces prefiero manejar un poco el modo manual Y después hacer menos trabajo en postproducción Lo bueno es que tiene un zoom Rapidísimo Y de la Oh no 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 Mirá eso Mirá mis puntos negros No es increíble El zoom que tiene Es una cosa de locos Porque como dije Esta cámara es para grabar video Y la verdad que es bastante práctica Porque el pling Es como una point and shoot Pero de video ¿No? Saca fotos también No sé cómo saca fotos Vamos a probar Ahí lo vieron No creo que sea tan mágico O sea es una cámara de filmar No es una cámara para fotos Y la verdad que tiene muy pocas opciones Eso no me gustó Pero bueno No encontré la opción De 24 frames por segundo Hay una opción de 30 frames por segundo 50 incluso Ahora estoy grabando en 50 Pero no tiene de 24 Y eso no me gustó Es un error enorme Y ustedes ya saben por qué Si no les voy a explicar en un video No importa Me voy Chao Pelaste el armamento Una Nikon Ya hemos visto su cámara Ya hemos hecho videos Así que se los voy a dejar por acá El video que hicimos Que estuvimos hablando también Sobre si se puede vivir De la fotografía acá en Argentina Pero bueno La gente está gritando Me mata Le grita a sus hijos Acá en la plaza es un quilombo Man, tenés la misma lente que yo El Sigma 1750 Pero para Nikon Esa lente es una re lente Algún día tengo que hacer un video sobre eso Por supuesto Como se habrán dado cuenta El audio No estoy confiando en el audio de la cámara Por más que tenga los micrófonos Acá abajo de la lente Estoy grabando con un lavalier Acá y con un grabador Tascam Que siempre lo llevo en el bolsillo Porque no confío del todo En el audio de esta cámara Si bien estoy probándolo Y ahora están escuchando el audio original De esta cámara Para probar Para ver cómo se escucha Yo entiendo que una de las cosas Más importantes Del audio visual Es el audio Entonces podemos ver un video Que se vea mal Pero que se escuche bien Pero no un video Que se vea bien Se escuche mal Entonces por eso Hoy me están escuchando Con el lavalier Por eso me están escuchando bien Porque la calidad Sobre todo es mi prioridad Yo ya lo dije en un video Que les voy a dejar por acá Basta, basta Más todo el tiempo Me encanta recomendar Pero bueno, nos vamos Che, brapa Vení Silve eso Mirá, esto Esto no puede servir Como para hacer tipo algo así Me gusta, me gusta Bueno, vamos a probarlo entonces Dale boludo Está lleno de barro esto Tremendas esas fotos Y si las quieren ver Vayan al video ¿Dónde estás? Hay churros Ojo Yo quiero churros ¿Vos querés churros? Vayan al canal de Brapa Para ver las fotos Ahí está Iluminado como si fuera Dios Hicimos altas fotos Papá Me encanta Es como haber criado un chico Le enseñás los primeros pasos Y después te ganan una maratón Y es como Ay, estoy orgulloso de vos Yo también igual tengo que dejar De presionar a la gente Para que se haga canales de YouTube Ciela La próxima sos vos Acá hay un banquito Me voy a sentar acá Ahí estamos Lo que sí Estoy con mis zapatillas nuevas Estoy embarrando las todas Pero bueno Me voy a la mierda Chao Por aquí le pongo esto El Gorilla Pod Vamos a sacar fotos acá Este cartel Me encanta Bubba Garm En realidad es Bubba, ¿no? ¿Solo? Sí Es Bubba solo Es como medio flashero Ah, ¿necesitas la pila? Pero tengo Yo tengo el grabador Esto es trabajo en equipo ¿Entendés? Lo que no trae una persona Lo trae la otra persona Lo que no trae es así Es así Trabajar en equipo, chicos Es importante ¿Te puedo preguntar Por qué en el flash Tenés una carta? Májica No, es... Ah, mirá tirajitos Es el rebote de luz Lifehack 35, me encanta ¿Le sirve? Entra Sí Vamos, ¿ves? Lo que no tiene uno Lo tiene el otro Esto es trabajo en equipo Bueno, aquí concluye todo Si quieren ver las fotos De lo que sacamos hoy Pueden ir al perfil de Brapa Que si no se hizo un canal Ahora lo voy a estar Cagando trompadas En unos instantes Que me está grabando ¿Cómo estás? Así que bueno, no sé De nuevo les vuelvo a demostrar Que con cualquier cámara Se puede grabar Esta es una cámara Camcorder Que muchos me han dicho ¿Cómo grabar? Conociendo la herramienta Con la que contás Podés hacer lo que quieras Podés hacer magia Así que bueno No sé, si les gustó No olviden de darle a brillo A ese like Y acá a mis dos anteojos Les dejo dos videos recomendados Posiblemente el video de Brapa Porque lo subió Y si no Es un video de otra persona Así que les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Chao